doña salud hernández mora muy buenos días hola cómo está como le va la vida pues regular espero que a usted le vaya mejor que como nos va a muchísimos colombianos muchísimos colombianos pues usted conoce mejor que nadie al el n y sabe exactamente cómo funcionan y qué buscan ahora se dice que el presidente petro hará una especie de negociación estilo la habana con las farc entre santos con santos un estilo de negociación parecida pero qué piensa usted que piensa usted conociendo al n como lo conoce que piensa de esa negociación pues que va a ser una negociación toda en donde se va a entregar todavía más cosas y que nos van a volver a tomar el pelo porque el el n ya sabe lo que le dieron a las farc el el n se ha considerado siempre superior más político con más justificación para para sus 60 años de criminalidad y van a pedir más y yo me imagino que el gobierno siguiente de petro pues estará dispuesto a entregárselo pero creo que va a ser una tomadora de pelo me parece una vergüenza otra arrodillada del país creo que esa no es la salida lo hemos comprobado con las farc se entregan unos mientras además en el es como un empalme mientras entregan las armas otros están preparando para seguir en el monte haciendo lo mismo y que se que se crean dos disidencias que son muy fuertes y el el n va a pasar va a ocurrir exactamente lo lo mismo y más preocupante aún porque además va a decretar un cese al fuego bilateral que me parece pues una absurdo porque lo lógico sería exigirles a ellos que dejaran de matar porque es que en el lado de los militares no 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 asesinan a los a los del n los que asesinan policías militares y población civil y son los que asesinan y los que tuvieron una especialidad durante años que fue la voladura del oleoducto cañón limón coveñas creándole problemas muy muy serios al país para el manejo del petróleo que se producía y que su transporte era una hazaña por las voladuras a los oleoductos del el n pero ahora parece que les ha gustado bastantico el negocio de la cocaína el el n también está metido con la cocaína como las farc o como los famosos carteles que conocemos pues es que el el n vive de sus fuentes de financiación fundamentales son la extorsión las vacunas pero sobre todo el narcotráfico digamos porque las vacunas es como para para la plata de bolsillo ellos con lo que se financian en arauca también con la con con los secuestros porque cobran unas cantidades absurdas pero con los secuestros pero sobre todo es la coca el narcotráfico y con y con el oro con el oro ilegal con la explotación ilegal de oro ellos sacan unas cantidades ingentes en la en el narcotráfico ellos están más en la producción a base de coca cuida laboratorios pero no tanto como en las farc que son absoluto un cartel muy poderoso pero ellos por ejemplo el presidente petro el presidente electo petro ha hecho de la protección del medio ambiente este uno de sus ejes principales y el el n es de los causantes mayores de destrozos en la naturaleza no solamente por la cantidad de voladuras de del oleducto que son con unas consecuencias para 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 los ríos espantosas pero es que además si si la gente fuera pudiera ir a las explotaciones de 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 oro ilegal mire yo estuve yo estuve hace poco en el sur de bolívar y en las serranías a lucas yo llevo desde el año 99 yendo a las serranías a lucas y antes era destrozo pues más o menos digamos en sus justas proporciones ahora es que no lo cree es que usted no cree cómo están cargándose semejante joya natural y es el el n es el el que el que protege la minería ilegal en unas partes comparte eso con 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 la con los gaitanistas pero en otras son ellos en cauca son ellos el río san bingo lo que lo acabaron son ellos yo ahí me los encontré ellos los que están al mando de eso en partes de en otras partes de norte de cauca ellos entonces y en otras regiones yo de verdad que sentarse otra vez arrodillarse ante unos criminales yo creo que su país no lo debería permitir un país debería tener más dignidad yo creo que a mí me pareció pues un error terrible todas las concesiones a las farc y estos van a pedir mucho más entonces me parece indignante y me parece humillante y bueno pero pues tendremos que tragar nosotros a porque además aunque hagan un referéndum y lo ganemos le va a dar exactamente igual se lo pasan por la faja pues entonces pues nada será como gritar en el desierto contra 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 una tomadura de pelo anunciada pues doloroso panorama el que usted nos propone conociendo como conoce a la gente del el n y entonces ya petro anunció que quiere adelantar negociaciones con ellos serán otras negociaciones en cuba serán negociaciones en venezuela serán negociaciones en donde y como se sabe algo de eso o simplemente la noticia de que va a haber negociación con el el n para darle más de lo que le dieron a las farc dios nos tenga de su mano serán en cuba porque en venezuela no se sienten seguros lo que les ha pasado a a iván márquez que son además todo protegidos de protegidos del del gobierno de maduro o a santrich o lo que le pasó al paisa o al romana ellos no se van a sentir seguros y además ellos viven además es negociar con quienes negociar con con los que viven en cuba porque no esos hace años que no tienen en contacto no tienen mano sobre sobre el el n tú con quién negocias el tal pablito que se le dio por muerto luego estaba vivo ya no sabemos si está vivo o muerto está parece ser que está vivo en venezuela no sé en qué condiciones perdió mando una de las de los de los mandos de las órdenes que dictaron hace unos meses fue que tuviera mayor presencia en las carreteras en por eso usted está viendo continuamente que salen a los pueblos otro día en la la gente no no conoce seguramente campo 2 pero los que conocemos ese pueblo es inaudito que que hicieran un acto de presencia en un en un pueblo que está en la vía que comunica cocuta con tú y hicieron presencia tranquilamente en otra en otros lados por supuesto en arauca porque arauca es de ellos el estado allí es conviado de piedra pues la verdad es preocupante y luego hay algo que yo no entiendo de eso del césar fuego bilateral eso que significa que ellos van a dejar de vacunar van a van a devolver a los secuestrados que tienen en este momento van a dejar de de proteger los cultivos de coca los laboratorios van a dejar de traficar vamos van a dejar de 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 la explotación ilegal de oro van a dejar todo eso es decir van a dejar de amenazar a la gente van a dejar de desplazar que que significa que significa un un césar fuego bilateral además esto yo siento decirlo y perdona que me alargue pero es que esto de la guerra es que no se lo creía nadie una guerra de que si las farc sacaron 50.000 votos 50.000 votos entonces ha sido una guerra de 50 años de una de 50.000 personas contra 44 millones contra 50 millones esa es la guerra que vamos y eso es con un y ahora lo mismo el elen que que va a sacar 20.000 votos y entonces es la guerra de un estado de 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 50 millones contra contra un grupito de matones entonces hay que arrodillarse y darles todo porque a mí me parece una vergüenza para este país que el día 20 de julio se posicionen criminales otra vez con las manos manchadas de sangre vayan a votar esa gente me parece una vergüenza y un y además un engaño entonces vamos a tener lo mismo no sé pero vamos a tener lo mismo una sí una parte del el n dedicada a lo que han estado dedicados siempre al matoneo a los negocios ilícitos a la violencia y otra parte en el congreso lo mismo que las farc dividen estratégicamente no tienen un voto pero tienen las armas y tienen las bombas los fusiles y las bombas y esa es toda la legitimidad que pueden mostrar los del el n pues ahí estamos y entonces es lo que tenemos que aguardar después de la posesión del próximo congreso la negociación con el el n quiénes serán los negociadores y quiénes serán los que se quedan en el monte como se quedaron en el monte los de las farc que han venido siendo eliminados sistemáticamente en venezuela usted tiene alguna noticia sobre eso podemos saber si márquez está muerto o está vivo después de lo que pasó con santrich y con romaña y con todos estos bandidos de las farc que fueron cayendo en venezuela sistemáticamente usted dice que no quieren ir a venezuela los del el n pues con toda razón allá los matan quién los está matando doña salud pues pues mire yo creo que hay ahí un poco de todo yo esta última que no se sabe si está muerto o que está cayó herido lo mismo me decían del paisa que está que lo dejaron en la bomba en una condición que ya es como fuera de combate digamos para toda la vida no sé pero márquez de todas formas si está gravemente herido yo creo que era una figura que no era tan importante como como podría haber sido para mí era más peligroso el paisa yo creo que ha sido más determinante para para debilitar algo porque tampoco se crean que se debilita mucho es decir márquez yo creo que era insignificante hacía muchos años que vivía en venezuela se creía a dios porque cuando los conocimos en en la décima conferencia bueno eso se le evitaba no no es que caminaba y tenía muchas resistencias internas entonces yo yo creo que no es tan determinante le ha podido matar también para callarle la boca cerrar la boca porque muchas veces cuando dicen es que el día donde baja no sé quién para callarle a lo mejor los venezolanos les interesaba a algunos cerrar la boca o ha sido una pelea de narcos porque en algo ha fallado no ha cumplido con lo que sea ha podido en varias teorías no pero yo sí creo que en algunas partes han 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 participado las la inteligencia del ejército colombiano yo yo sí creo sinceramente que la en la muerte de de obra baja de santrich no de santrich no de de romagna y del paisa si yo yo pienso que ahí hubo inteligencia militar colombiana en la de santrich y no estoy tan segura yo creo que ahí ha habido una mezcla de muchas cosas y y la de gentil duarte pues eso sí ha podido ser un ajuste de cuentas pero yo pienso que la inteligencia militar ha participado en lo de santrich en lo de en lo del paisa que ya le digo que es la la muerte que más tranquiliza a mucha gente es la del paisa porque el paisa si era un elemento peligrosísimo peligrosísimo para colombia peligrosísimo como romano me lo dice a mí y ahora lo dice a mí el que organizó el que organizó todo para que me pusieran la bomba la pam y el paisa de manera que puedo hablar con algún conocimiento de lo que es ese sujeto sí y él fue a putumayo intentó de alguna manera ganar terreno allí pero desde mandaba a mucha gente a ir a venezuela y desde ahí mandaba a matar seguía mandando matar gente en el cauca en huila en otras partes es decir era un tipo para mí de lo más peligroso porque tenía una mente criminal terrorífica como usted dice usted que fue víctima lo sabe mejor que nadie pero pero lo de márquez yo yo pienso que ha sido deben estar muy preocupados porque le cuento que todos ellos deben estar haciendo unas purgas internas tremendas porque no saben quién es el traidor pero también pudo ser el propio alguien del gobierno venezolano para cerrar la boca o en algo que fallaron en algún negocio en algo que no le cumplieron porque yo pienso que maduro no lo quería matar era de sus entrañas ahora por qué por qué murió pues como le digo como también en el gobierno venezolano hay diferencias y como ellos hacen pactos con gobiernos son con los generales con los que son también traficantes de coca y todo pues puede ser no sé yo no tengo una teoría muy cerrada de eso pero del paisa y de romaña yo ponga la firma y yo pienso que hubo inteligencia de militar colombiana para dar de bajados va a nivel peligrosísimo para colombia bueno y es que ya van ya van cinco porque son romaña pero muchos más en til duarte sí pero de los jefes de los grandes jefes sí sí no pero lo que quiero decir es que nosotros lo que no sabemos sí pero mire el loco iván que yo también lo conocía él se murió también allí pero para mí lo que queda es que lo grande todos están ya no se sienten seguros en venezuela entiende ya ni siquiera en venezuela ya el que márquez pues se quedará en una finquita o yo no sé si pero ya no se sienten seguros porque y eso significa como le digo muchas purgas internas significan movimientos decir ellos ya no están tranquilos ya no van a dormir tranquilos ningún día esa felicidad en la que se sentían en venezuela ya no la van a tener porque no saben si un día les va a atacar o uno del bando contrario o uno de la guardia bolivariana que se les ha torcido por alguna razón o inteligencia militar colombiana que les pone en el punto de mira y chao se fueron es decir yo yo creo que la vida de ellos dejó de ser sabrosa no van no van a vivir muy sabroso que es el término prevalente hoy en Colombia la gente vive sabroso los del ELN tienen problemitas para vivir sabroso pero lo cierto es que con ellos se van a adelantar negociaciones de paz con cese bilateral al fuego doña salud no entiende bien eso le parece a una vergüenza le parece a una calamidad pero eso es lo que va a ocurrir doña salud hernández muchísimas gracias muy gentil por esta entrevista que nos ha concedido no no encantada muchas gracias a ustedes que estén bien salud hernández mora periodista y columnista colombo española la escucharon verdad la escucharon las negociaciones que vienen con el ELN y cómo se va a dividir el ELN entre la parte militar asesina y la parte política la que va a estar en el congreso y la que va a tener carros blindados suministrados por el gobierno nacional cómo se va a dividir el ELN y qué van a exigir más que lo que les dieron a las FARC con toda seguridad solamente a los personas han llegado a la parte militar pero no es posiblemente desayuní que se va a dividir el ELN y el primer al uno